En un beso sabrás lo que yo aquí callé Esta vida será con sabor, sabor al miel En las mañanas seré tu abrigo, todos los días te amaré Cuando decidas estar junto a mí, yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Cuando compartas mi vida aquí, yo te estaré abrazando Yo te estaré abrazando Cuando decidas estar junto a mí Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Cuando compartas mi vida aquí, yo te estaré abrazando Yo te estaré abrazando A mí Yo te estaré abrazando Yo te estaré abrazando